El primer caso de contagio de ébola fuera de África se encuentra estable. La auxiliar de enfermería española infectada por el letal virus y que se contagió con el contacto con uno de los misioneros muertos, fue trasladada de madrugada desde el hospital de Alcorcón al Carlos III de Madrid. Según las autoridades sanitarias, su estado no presenta riesgo vital. Su marido se encuentra también aislado y bajo un seguimiento estricto, al igual que las otras personas que hayan podido estar en contacto con la paciente durante los seis días que tuvo los síntomas de la enfermedad. Vigilancia epidemiológica de los contactos. Y vigilancia epidemiológica es ver cómo fue el contacto, ver si se tomaron las medidas de protección adecuadas y aislamiento y toma de temperatura durante 21 días, dos veces al día. Según la Comunidad de Madrid, la identificación de los contactos de la paciente empezó el día 5 por la noche y hoy podría tener terminado o muy avanzado ese proceso. El primer contagio de ébola fuera de África preocupa a toda Europa. La Comisión Europea ha pedido información detallada a España sobre el protocolo que se siguió para conocer qué es lo que pudo fallar. La OMS asegura que el virus ha matado ya a más de 3.500 personas.